Último domingo del calendario litúrgico. Celebramos a Jesucristo Rey del Universo. Y celebrar a Jesucristo Rey del Universo significa celebrar su reinado, el reinado de Dios, que es un reinado de santidad, de justicia, de paz, de solidaridad, de reconciliación y de amor, que son los caminos propuestos para la santidad de vida. En un mundo tan lleno de conflictos, nosotros que seguimos a Jesucristo y lo proclamamos como el Rey de la Paz, hemos de luchar por la justicia y el amor que hagan posible ese reinado de paz. El mundo se desgarra en violencia, en guerra, en autoritarismos, en algunos países más, como el caso de Guatemala, la corrupción y la impunidad. Corresponde a los cristianos dar testimonio, no sólo de palabra, sino con la vida de este reinado de Jesucristo. Que el Señor nos otorgue el don de la perseverancia y no cansarnos nunca de luchar por esta justicia y por esta paz. Que hagan posible el reinado de Dios en el corazón nuestro y para todos los pueblos.